Claro Pamelita, con la orquesta haces, haces o no haces, o te hace, como es Pamelita Se hace nomás Eso, eso Arriba Virgen de la Asunción Esa vueltecita Que lindo se baila el carnaval, Pachascuchano Y así comenzamos con esta canción Para nuestra institución cultural Virgen de la Asunción Primicia 2021 Y la voz de Pamelita Barzola Tu dulce Marqueñita Y en la guajla, instrumento ancestral El Rocotito Puma Desde Pumacancha Y hoy Pamelita Barzola viene recargada Para poder hacer bailar a nuestro público en esta transmisión virtual Canta Pamelita Barzola ¡Como dice! ¡Como dice! Del manto sagrado Virgen de la Asunción Derrama tus fieles muchas bendiciones Gracias, mil gracias Madre mía, eres guía de mi andar ¡Canta, canta! El Rocotito Pamelita Enrenación de la Fuerza Juventud Manteniendo las costumbres de mi Perú Lugares, parajes con mucho turismo Está mal tu cuerpo Pachascucho tierra mía Te digo, decían, no En situación liberal Virgen de la Asunción A través de las cámaras de Tuquilla, Perú Así me canta Pamelita Barzola ¿Cómo dice? Del manto sagrado, virgen de la Asunción Derrama tus fieles muchas bendiciones Gracias, mil gracias, Madre mía, eres guía de mi andal Del manto sagrado, virgen de la Asunción Derrama tus fieles muchas bendiciones Gracias, mil gracias, Madre mía, eres guía de mi andal Renací en la fuerza, juventud unida Con mucho orgullo Manteniendo las costumbres de mi Perú Lugares, parajes, con mucho turismo Amado por Pachascucho, tierra mía, te explicó un min Remembranzas El carnaval en Pachascucho Así se baila y se goza en Pachascucho Ay Pachascucho, Pachascucho, te quiero mucho Vamos, Pamelita Barzola Y lo cantamos Tu dulce marqueñita dice Vamos chicos, te mostran un talento Así se goza en nuestro parnaval Felicia en el baile con mi patrón No comparas, no me miras con nadie Aquí en la tienda está un grupo campeones Sin rivales donde vaya siempre el mejor El mejor Virgen de la Asunción ¡Esa guapiadita! ¡Seguimos! ¡Az! ¡Az! ¡Az!